En la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, son pocos los jugadores que pueden presumir haber jugado toda su carrera con un mismo equipo, por un periodo largo y exitoso. Adán Amezcua lo hizo para Tomateros de Culiacán por 21 temporadas, implantando una marca. Con solo 19 años, en 1993, debutó con los Indas y muy pronto dio muestras de tener gran talento. En poco tiempo, Amezcua se constituyó como un estelar de nuestro béisbol y un referente de Tomateros, con quienes ganó 4 centros de Liga, 2 series del Caribe y el título de jugador más valioso en la serie del Caribe de 2002. Líder de la franquicia, en juegos jugados con 724 y hits dobles, conectó a 653 indiscutibles, quedando a tan solo 21 del récord del club en poder de un inmortal. Nelson Barrera, Adán, obtuvo notables logros a la ofensiva, pero sin lugar a dudas, lo mejor fue ganarse con su entrega, férreo carácter y liderazgo, el cariño de la afición culichi. Convirtiéndose en un indiscutible y pieza fundamental de la maquinaria guinda que atemorizaba a sus rivales. Se dice fácil, pero escribir su historia y que su nombre y número queden plasmados en la barda de la casa de la nación guinda, le ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¡Venga mi gente! ¡A ponernos de pie y cuadrarnos ante el general Adán Amescua! Adán Amescua. ¡Solamente hay un! Adán Amescua, el general, un tomatero por siempre. Adán Amescua. 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 Gracias.